Sí, no solo los tres principales candidatos, el Valencia, el Levante, el Málaga, sino que incluso equipos como el Sevilla, como el Atleti, que aunque quedan 15 puntos... Eso es una que nadie habla de. Sí, pero están ahí, que todavía matemáticamente lo pueden conseguir. No hay ninguno que dé un puñetazo en la mesa, que enlace tres victorias consecutivas, que serían prácticamente definitivas. Y a ver qué pasa, porque por ejemplo el Valencia tiene el frente de la Europa League. Y esto habla de la igualdad que hay en la Liga, de lo difícil y disputado que está todo, está a un punto, 51 puntos a uno del Valencia. Yo daría un premio especial, siempre lo he dicho, al tercer clasificado, porque no son comparables con Madrid y Barcelona, y a ese sí le daría el premio. Es el primero de la otra Liga y estamos llenando el 1-0, minuto 19 de Isco desde la frontal. ¿Toca en algún rival ahí? Sí, de 3 puntos. Toca un poquito y además Isco que está viendo puertas en los últimos partidos. La verdad es que el Málaga tenía una misión difícil, que era recuperar la moral después de ese batacazo contra el Villarreal. Y la Real, que se va a quedar con 10, segunda tarjeta amarilla, no sé si os parece excesiva o no para Miquel González. Hace mucho el delantero del Málaga para que expulsen al jugador de la Real. Orfeo, ¿lo ves así? El caso es que la Real se va a quedar con 10, va a jugar con 10 toda la segunda parte. Ventaja para el Málaga. Sí, quizás se confió en exceso el Málaga a raíz de la inferioridad. Sí, a mí también me parece un poquito exagerada. Deja el pie el Seba y ahí veíamos un auténtico golazo por parte de Sariprieto, que también me parece que toca en un defensor, lo que despista al portero. Y hacía el 1-1, lo que tiene mérito porque estaba jugando con 10 jugadores. 1-1, minuto 48, nada más comenzar la segunda parte. Y bueno, el Málaga que lógicamente sabía, Miguel Ángel, que podía aprovechar ese tren después del pinchazo por la mañana del Valencia y sí lo intentó, sí tuvo muchas ocasiones. Sí, quizás otro partido señalado para ellos, se falla en casa, no han tenido suerte con las lesiones. Bastista se ha perdido media temporada por lo menos. Tulalán recientemente cayó lesionado, se quedaron sin manija. Joaquín a última hora. Dependen demasiado de Cazorla y de Isco. Incluso de Michele se ha tenido que jugar de volante, ¿no? Pero bueno, ahí está y yo creo que hasta la última jornada lo va a pelear. Fíjate que ocasiona aquí ese mano a mano de Sariprieto solo ante Rubén. Una contra de Liceu. Un jugador que no suele fallar porque tiene una gran calidad y salía muy bien el portero y no supo definir Sariprieto. Pero el verdadero fue bravo que con paradas como la que estamos viendo salvo a su equipo de perder el partido. Las jornadas además de Liga que vienen después de una jornada entre semana de Liga, equipos que no están acostumbrados al miércoles, domingo, que no lo tienen en su programación, suelen deparar algunos resultados extraños o segundas partes de los equipos un poco extraños. Bueno, ya está la jugada polémica del partido. Miguel Ángel Orfeo, gol anulado al Málaga, minuto 90. ¿Hay o no fuera de juego? Habilita y Zurutuza, gol de Demichelis anulado. Para mí sería gol. Miguel Ángel Orfeo. Ya hace la posición del defensor con la de Demichelis y ahí Demichelis aprovecha y además se aprovecha de un mal despeje. Un mal despeje pero también hay un defensor.